Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy, enero 27 del 2021, desde el Observatorio de Fenómenos Naturales de Zofena, les damos a ustedes conocer estas condiciones que se están presentando en el territorio nacional. Se mantiene siempre una alta presión sobre el territorio de Centroamérica, incluyendo sobre Nicaragua, donde mantendremos altas temperaturas que podrán estar afectándonos durante el transcurso de esta semana, como también el aumento de fuertes ráfagas de viento que podrán estarse generando a partir de este día jueves hacia fin de semana. Siempre tenemos la presencia de un frente frío número 31, localizado en el norte del Golfo de México, como también en el frente frío 32, combinado con la octava tormenta invernal desplazándose dentro del territorio de Estados Unidos, hacia la parte oeste de México. Mientras tanto, otros dos frentes fríos, el 29 y el 30, están desplazándose por la parte este del Atlántico. Las temperaturas mínimas para el amanecer de hoy, en las zonas de occidente, 22 a 23 grados centígrados, de Managua hacia arriba, de 20 a 24, Ocotal y Somoto, 17 a 18, Esteli, Matagalpa y Genoteca, de 16 a 17 grados centígrados, de Huaco hacia San Carlos, de 22 a 25, en la zona del Triángulo Minero, de 21 a 22 grados centígrados, desde el Ayote hacia Nueva Guinea, tenemos de 21 a 22, Caribe Sur, 25, Caribe Central, 24 y Caribe Norte, 26 grados centígrados. Las temperaturas máximas durante el transcurso de este día, en la zona de occidente, 34 a 35, con una sensación térmica, 36 a 38, en la zona de Managua, arriba, de 27 a 30 grados centígrados, con sensación térmica, 31 a 33, Ocotal y Somoto, 26 grados centígrados, con sensación térmica de 28, Esteli, Matagalpa y Genoteca, de 24 a 25 grados centígrados, con sensación térmica de 26 a 28 grados centígrados, Buaco, hacia San Carlos, de 26 a 30 grados centígrados, con sensación térmica de 31 a 32, el Triángulo Minero, con posibilidades de temperaturas máximas, de 25 a 28 grados centígrados, con sensación térmica de 29 a 31 grados centígrados, tiene el Ayote a Nueva Guinea, de 26 a 27 grados centígrados, con sensación térmica de 28 a 30 grados centígrados, mientras que en la zona del Caribe Sur, temperaturas de 26 grados centígrados, con sensación térmica de 28, Caraguala, 27, con sensación térmica de 29, que es la zona central, y la zona norte de 27 a 29 grados centígrados, con sensación térmica. En relación a los vientos fuertes, o los vientos alicios, tendremos bastante afectación en la zona del Caribe, como también en la zona del Pacífico Sur, de Nicaragua, desde Managua hacia arriba, y aisladamente en la zona del noroccidente. Más tenemos posibilidad de rachas de vientos promedio en la mayoría del territorio, principalmente desde Ocotal, hacia la zona de Huigalpa, velocidades de 57 kilómetros por hora, y en la zona del Pacífico, desde el noroccidente hacia arriba, de 57 kilómetros por hora, como ráfagas también ocasionales promedio en estas dos zonas. Mientras tanto, precipitaciones estarán generándose, llovinas ligeras y aisladas en la zona del Triángulo Minero, en la zona del Caribe Sur, y en el Caribe Norte, que se podrán estar generando alguna pequeña lluvia o chubaco, pero que han tenido bastantes afectaciones, debido a la presencia de esta alta presión. En relación a los puntos de calor, se detectan varios puntos de calor en la zona del Caribe Norte, del Caribe Central hacia Norte, como también en la zona del noroccidente, con fronteras con Honduras, en la zona de la parte de oriente de Managua, en la zona de Tipitapa, el área de Granada, y en la zona que tenemos también de Seba. Recomendamos para evitar incendios, evitar fumar en lugares al aire libre, evitar lanzar colillas en la carretera, evitar quemar basura, y si en un caso lo tiene que hacer, debe por lo menos limpiar un metro a la redonda, para evitar que tengamos posibilidades de extensión de estos incendios, que sean incendios controlados. Y para prevenir enfermedades, evitar someterse a cambios bruscos de temperatura, principalmente entre las 11 a las 5 de la tarde, debemos lavarnos las manos permanentemente, debido a las contaminaciones de partículas contaminantes, y también sobre la situación del COVID, lavarnos las manos constantemente con agua y jabón. Hay que mantener una alimentación bien balanceada, como también tapar nuestros alimentos, debido a que hay fuertes vientos, y podremos tener contaminaciones con partículas como el polvo. Hay que abrigarse en el frío, en las partes donde se estén generando bajas temperaturas, en la zona desde Nueva Segovia, hacia la zona de Matagalpa, y en la zona de Ginotepe, hacia la zona de Riva, y también prestar mucha atención sobre las personas de tercera edad, y los niños que puedan estar afectados por este tipo de baja temperatura. Debemos usar siempre tapabocas, protegernos del frente frío, y en caso de las turbaneras, usar siempre el tapabocas para revenir enfermedades respiratorias, desde el Observatorio de Fenómenos Naturales, les recordamos siempre buscarnos en Facebook, como arroba ofena, y denos siempre un like, y sigan compartiendo nuestra página de Ofena en Facebook. Mucho gusto en saludarles, les hablo Agustín Moreira, muy buenos días.